De esta manera reorganizan sus encuentros cuando el principal instrumento de trabajo es la voz. Así, la COVID-19 marca también pautas para el quehacer del coro Cantores de Cienfuegos, agrupación que recientemente participó en el evento A Tempo con Caturla y al que le distingue su elevada profesionalidad aún en tiempos de pandemia. ¿Qué hemos hecho para esto? Redistribuir los ensayos, hacer ensayos por cuerdas que llevan cuatro o cinco personas solamente, distanciarnos bien unos de otros, usar espacios amplios donde podamos realmente estar separados, también ensayos por cuartetos, ya que combinamos cada una de las voces, pero una persona por voz, serían cuatro personas en el ensayo nada más. Y este 23 de marzo el coro Cantores de Cienfuegos arribará a su aniversario 59 de creado. Lo que pretendemos es terminar de montar la música y trabajarla de esta manera, hacer grabaciones y bueno, pues ponerlo en las redes para que todos puedan disfrutar de esto. Por sus aportes a la cultura nacional, el Instituto de la Música le distinguió como Agrupación Patrimonial de Cuba, uno de los reconocimientos más importantes en la trayectoria artística de este colectivo. Mayelin del Sol, Notisur. Y lo principal... Gracias.